Hermanita, ven conmigo Hermanita, ven conmigo Hay abriones cada hora Y sabe cantar Me voy, me voy, me voy Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento Y el pierderón pasa por la calle Y estaré cantando Pero me voy, me voy Nuestro propio animal Canta la gente pa' atrás Y hierve animas What are we doing here? ¡Gracias por ver!